Buenas, en este video enseñaré cómo aprender sobre pruebas de calidad de manera gratuita con certificaciones reconocidas internacionalmente. Como primer paso debe ingresar al enlace de istqb.org en la sección de certificaciones. Al ingresar verá una página que menciona una lista de certificaciones, para ver más información de una certificación de clic en la sección de leer más. Una vez que dio clic se le abrirá una página, en la misma en la parte derecha podrá ver teorías sobre la certificación, los temas que se evalúan, preguntas que puede basarse para validar conocimiento antes de realizar el examen de manera oficial. Al dar clic en syllabus se abrirá un PDF que puede leer para aprender conceptos. En la página principal de certificaciones existen 24 certificaciones todas de manera gratuita. Van desde nivel básico hasta experto en diversas áreas. Las mismas están en inglés sin embargo es amplio material para dominar conceptos en pruebas de calidad desde nivel básico a experto. Muchas academias suelen enseñar solo fundamentos pero en este sitio puede profundizar y muy importante gratis. Para complementar puede leer el proyecto de graduación de una estudiante de licenciatura en pruebas de calidad llamada Katia Cerdas de la UNED de Costa Rica. Esta le puede servir para reforzar conocimiento con parte práctica implementada en una empresa. Esta es una tesis de implementación de la metodología ISTQB en una empresa, es muy posible que existan otras en otras universidades, le animo a investigar para que refuerce conocimiento con parte práctica con respaldo de datos obtenidos al momento de su implementación en una institución. Por favor dele suscribir a mi canal para estar pendiente de nuevo contenido gratuito, espero que el video le haya sido de mucha utilidad.